¿Qué es la transformación socialista? ¿Qué es la transformación socialista? ¿Qué es la transformación socialista? Se involucran en la prestación de estos servicios, pero el Estado obviamente garantiza que estén a la disposición de todos. Claro, esa es la concepción, digamos, filosófica de creer en el individuo, de pasar de un Estado donde tú eres un súbdito a que tú eres un ciudadano de verdad. Pasar de que el Estado es el dueño a que la persona es la propietaria, un país de propietarios. Gracias. 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 Gracias.